UJAT Noticias, tu punto de encuentro con el acontecer diario. Todo un equipo de profesionales comprometidos con la información que tienes que saber. UJAT Noticias, el espacio de información universitaria, local, nacional e internacional. UJAT Noticias, todo lo que debes saber. En vivo, de lunes a viernes, 19 horas, a través del 35.1 de TVUJAT y el 96.1 de FM Radio UJAT. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.